Música Capturado alias El Viejo, cabecilla militar del clan del Golfo en Antioquia. Este sujeto cuenta con un prontuario criminal de más de 15 años y tiene circular azul de Interpol. Se recuperaron tres pistolas de calibre 9 milímetros, una subametralladora, material de guerra, material de comunicaciones, material de inteligencia. Gracias a las capacidades de los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional, fue desactivado un explosivo que se encontraba en un cilindro de 40 libras ubicado sobre el eje vial Ocaña-Convención. Más golpes contundentes al clan del Golfo. En Chocó, una operación coordinada entre la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana dejó tres presuntos integrantes neutralizados y uno más capturado. Este grupo criminal es responsable del asesinato del intendente Edward Jimmy Rivera, de la Dijín, registrado el pasado 2 de febrero en Acandí. Por otra parte, fue extraditado alias Nicolás, segundo cabecilla de este grupo después de Otoniel. Es considerado el principal articulador para la producción, transporte y comercialización de cocaína desde Colombia a Estados Unidos. En Buenaventura, la Fuerza Pública capturó a dos presuntos extorsionistas del grupo delincuencial organizado La Local. Con este resultado, la Armada de Colombia ha neutralizado en lo que va corrido el año ocho sujetos dedicados a este delito en el puerto. Dos ciudadanos alemanes quienes realizaban actividades de navegación en el Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete fueron rescatados en un helicóptero de la Fuerza Aérea, tras su imposibilidad de continuar el recorrido debido a lesiones sufridas por uno de los extranjeros.